El acceso a este lugar es muy sencillo, se llegaría hasta el puente de la vía que conduce al Chorro, hay un desvío que dice Aguagrín y llegarían justo al sector que dice Torrecucho, donde tiene el acceso a este lugar de rapel que tenemos aquí. Este es un sitio privado que pertenece a un solo propietario, en el cual la persona nos ha dado la oportunidad de utilizar nosotros como jóvenes emprendedores en el turismo, nos ha dado una oportunidad para nosotros poder trabajar en esta piedra. Bueno, hace unos 4 o 5 años aproximadamente hubo unos señores canadienses quienes les interesó mucho esta parte porque es una de las únicas partes rocosas de aquí de la comunidad del Chorro, entonces ellos vieron una de las rocas que es la única que tiene la roca maciza para este tipo de deporte, entonces ellos dejaron armando una roca que aquí aproximadamente tiene 65 metros y le diría que tiene los 25 metros en la cual estamos haciendo la práctica nosotros ahorita. Sí, ellos dejaron colocando todo este tipo de ganchos ya para el acceso para ellos, pero entonces como ellos están haciendo la avenida cada año con la gente de allá mismo de Canadá, Estados Unidos, ellos vienen a practicar eso, pero nosotros hemos tomado la otra parte que igual está armada para nosotros poder hacer este tipo de deportes. Este deporte es conocido como el rapel, en el cual solo se hace lo que es descenso, porque para el ascenso no tenemos todavía el equipo, entonces no podemos hacer el descenso, pero este evento que estamos haciendo ahorita se llama rapel. Pues la verdad un poco es el miedo, los nervios, porque el de la altura es demasiado y es un poco nervios y también el frío. Pero no súper que divertido, súper que chévere, la adrenalina está al máximo, es un buen deporte. De seguridad todo creo que bomberos ya son expertos en esto, entonces no nada de que veis que tenía miedo de que la seguridad se rompa o algo, no. Sino ya para la verdad sí es algo bien seguro y está bien el deporte. A la salida es un poco los nervios, ¿no? Pero igual el momento que se va descendiendo uno se va sintiendo con más seguridad y va perdiendo los nervios. Y es un deporte muy bonito que, a pesar de que es un riesgoso, pero es muy bonito. Y como mis compañeros están arriba, ellos están dando seguridad y uno tiene la certeza de que es segura la descendida, sí. Nerviosa pero contenta. ¿Tiene experiencia en esto? ¿Alguna vez ya lo ha hecho? Sí, dos veces anteriores, pero siempre da nervios. ¿Recomiéndalas a todas las personas hacer esta actividad? Sí, porque tenemos las debidas seguridades para este acto que se va a realizar. ¿Nerviosa? No. Estamos hecho cargo de lo que es la operatividad y la seguridad en este evento. Estamos alrededor de unos 12 bomberos que estamos trabajando en todo lo que es el rapel. Gente que está asegurándose con la correcta colocación de los arneses. A otra gente que está en la seguridad en la ruta. Y nosotros que estamos ya en lo que es en sí, en la línea de trabajo y línea de seguridad para hacer el respectivo rapel. ¿Qué tan peligroso es este deporte? Bueno, es una actividad de riesgo, como tiene ya conocido. Si le catalogamos dentro de lo que es esta actividad, como lo están enfocado ya dentro de lo que es turismo, es un turismo de aventura. Todo lo que es una actividad de aventura tiene cierto índice o cierto porcentaje de riesgo. Pero nosotros lo que hacemos es, como puede observar, disminuirse el riesgo al mínimo con todas las seguridades necesarias. Como es la línea de trabajo, la línea de seguridad y bomberos que estamos controlando todo el tiempo el descenso. No es que el usuario está bajando a ritmo de él, sino nosotros estamos controlando el descenso de ellos para evitar que se resbalen, se golpeen, este tipo de situaciones. Al momento lo que estoy encargado es de darle seguridad al turista, al que quiera hacer esta práctica. Como puede ver estoy dándole seguridad, aparte de que él se da su descenso, yo le controlo aquí para que en caso de que falle, tal vez por los nervios o el vértigo, falle, él no se va a caer para nada porque está con una línea de seguridad aquí. Entonces, personas que quieren aventurarse a hacer esto, tal vez con una sola cuerda, hacer unos nudos por ahí, medio improvisados, arnés improvisados es bastante peligroso. Sin supervisión lógicamente de gente que ya tiene conocimiento, como es el caso de nosotros, que somos bomberos y tenemos bastante conocimiento en lo que es el manejo de cuerdas y ese tipo de situaciones. ¿Qué altura es lo que descienden? Alrededor, aproximadamente unos 30 metros de altura. Mi recomendación sería que nunca hagan esta práctica sin personal autorizado ni capacitado para esto. Algo bonito para... es algo bueno para los muchachos que vengan y se dediquen a este deporte, creo que es algo bonito el deporte. Una invitación a los muchachos que vengan y practiquen esta escalada que está por primera vez aquí en este cerro, esta peña. ¿Le da miedo? ¿Tiene temor o algo por donde va a descender? No, no, es la primera vez que voy a hacer, pero no me da miedo. ¿Siente que estás seguro? Sí, estoy seguro que todos con estos costes puestos, estoy bien puesto.